Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre, es un motivo de gran alegría para mí y esta congregación saludarte en el nombre de Jesucristo y desearte lo mejor, porque las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Y Dios, nuestro Padre, se complace en tener misericordia. Deseamos para ti que Dios pueda sustraer de lo mejor de sus tesoros para bendecir tu vida y tu casa en este día. Sobre todo que, por medio de la palabra, te edifique de una manera permanente. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Vamos a leer este versículo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo nos sirve de ilustración, de fundamento, para continuar este aspecto que estamos estudiando acerca de la voluntad. Y nosotros hemos estudiado lo que el apóstol Pablo expone en el capítulo 6 del Epístolo a los Romanos. Y en el capítulo 7, en el capítulo 6, él habla de cómo el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, está destruyendo el poder del pecado en nosotros para que nos reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Y él dice que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de la justicia de Dios. Y dice él que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, del pecado para muerte o la obediencia para salvación o justicia. Es decir que cuando obedecemos a la carne, el fin es muerte. Cuando obedecemos al Espíritu, el fin es vida en Dios. Nosotros ya hemos sido libertados del pecado por la obra poderosa de Cristo, de la condenación del pecado y ahora por el Espíritu del poder del pecado. Y cuando Cristo venga, seremos libertados en su venida de la presencia del pecado, que será desarraigado de raíz de nosotros. Esa es nuestra esperanza. Pero es muy importante lo que dice el apóstol tratando de describir la batalla que hay en nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, que él quería, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero encuentro dentro de mí una ley que me lleva cautivo al pecado. Y lo que no quiero, esto es lo que hago. Dice él y dice lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero, eso hago. Y eso demuestra que el pecado está en mí. Entonces termina diciendo, yo con la ley de mi mente sirvo a Dios. En la ley del Espíritu. El hombre interior se deleita en hacer la voluntad de Dios. Pero Pablo no negaba que dentro de él había una ley, la ley del pecado, que es la naturaleza pecaminosa que está en todos nosotros. Estamos estudiando que hay una guerra en el mundo natural y simultáneamente en el mundo espiritual. Y también internamente en nosotros. Y esa guerra es por adueñarse de nuestra voluntad. Hemos visto como todos los que nos rodean de cierta manera, quieren influenciarnos, quieren persuadirnos a que nosotros hagamos las cosas que esas personas quieren. Y eso es a todo nivel. Desde la esposa que trata de convencer al esposo de hacer ciertas cosas. Y de la misma manera el esposo que trata de convencer al esposo. Muchas veces los padres tratan de convencer a los hijos y los hijos tratan de convencer a los padres. Lo mismo pasa a nuestros amigos, compañeros en el trabajo. Vienen con ideas, nos plantean ciertas situaciones, nos proponen negocios. Y nos hablan de oportunidades que se presentan. Y de esa manera quieren adueñarse de nuestra voluntad. Porque la Biblia dice que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Hemos estudiado que la voluntad rige el corazón. Y que los deseos nuestros quieren regir nuestra voluntad. Y que las tentaciones que nos rodean y las persuasiones que nos exponen, que nos presentan, las personas que nos rodean. Quieren tratar de llevarnos a hacer lo que ellos quieren. No lo que nosotros queremos. Pero también somos bombardeados por propagandas en el internet, en la televisión. Todos los medios tratan de persuadirnos. Nadie está en la televisión o en la radio. O en las diferentes plataformas, en el internet, en los medios que hay. Nadie tiene un programa o un espacio simplemente por el gusto. Todos quieren tener seguidores. Algunos tienen millones de seguidores. Otros miles de seguidores. Y lo hacen porque pueden dar anuncios, pueden ganar dinero. Otros lo hacen simplemente porque son personas corrompidas. Y quieren corromper a los demás. Hay personas que se disfrutan el engañar, el dañar a las personas. Y por eso dañan a los niños, dañan a los jóvenes y viven engañando. Y nosotros hoy somos víctimas de todos esos medios y de todas esas personas que tratan de cautivar nuestra voluntad. Apelando a nuestras emociones, a nuestras vanidades, a nuestros deseos, a nuestros caprichos, a nuestras ideas. De muchas maneras tratan de persuadirnos. Y nadie puede decir, no, yo nunca he sido influenciado. No, todos nosotros de cierta manera. Aún cuando nosotros elegimos un producto, es por medio de un comercial. Leemos que ese producto es bueno. O me gusta, me gusta su color, me gusta su calidad. Y tratan de convencernos. Los políticos, por ejemplo. Los políticos son máquinas de engaño y de mentira. Ellos tienen licencia para mentir. Y todos los tontos le siguen sin cuestionar nada. Y lo grande es que saben todos los tontos que lo están engañando. Y siguen simpatizando por ellos y siguen dándole el voto. Porque así somos nosotros. Cuando simpatizamos con alguien y alguien conquista nuestro corazón, nosotros le damos nuestra voluntad. Sucede con un producto. Sucede con una idea. Sucede con una filosofía. Sucede con el deporte. Todos tenemos una preferencia en el deporte, en el béisbol, en el fútbol. No es cierto. Y le damos el corazón a ese equipo. Y nadie puede hablar en contra de ese equipo. Puede ser que es el peor equipo, pero lo defendemos. Podemos ver que jugó malísimo y que el otro fue mejor. Pero decimos, no jugó, jugaron bien. O sea, defendemos lo indefendible y nos convertimos en abogados de las mentiras. Porque ya nuestra voluntad es cautiva. Ya nos, ya se han adueñado de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad. Así que decimos que somos libres, pero la verdad que somos esclavos. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo la verdad de Dios, que incluye todo lo que es Dios, puede liberarnos. La palabra de Dios es un instrumento poderoso para enseñar, para redarguir, para corregir, y para instituir en justicia, y para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. La palabra nos ilumina, la palabra nos santifica, santificanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es como un yunque, donde se han gastado todos los martillos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios convierte el alma. Nos vuelve a Dios. Por eso hay que estar siempre en comunión con Dios y con su palabra, para poder libertarnos. El propósito de Dios con estos mensajes es crear una conciencia en nosotros. Y yo espero que después de estos mensajes, ustedes lo valoren como valoraron los mensajes acerca del orgullo. Porque hay tres mensajes o series de mensajes que Dios nos ha dado para exponer nuestro interior. Y fue los mensajes de la verdad que todavía no están terminados. Los mensajes del orgullo y ahora los mensajes acerca de la voluntad. Esto puede ser muy sencillo y aparentemente conocido. Pero si hay algo que nosotros debiéramos de prestar atención es a esos tres mensajes. Acerca de la verdad, porque somos hijos de la verdad, Dios nos enseñó como la mentira se cuela en nuestro interior. Y como nos seduce la mentira. Y como siendo de la verdad, le damos el corazón a la mentira. Vimos que el orgullo es más de lo que nosotros hemos interpretado en nuestras vidas. Y ahora Dios nos está hablando ahora de la voluntad. Y nos está ilustrando que en el principio Dios era el dueño de la voluntad del hombre. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva perfectos, la voluntad de ellos era de Dios. Pero tristemente nuestros padres entregaron la voluntad a la serpiente, o sea a Satanás. Desde entonces, como dice el texto ahí, nosotros vivíamos en el tiempo pasado en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. De la carne puede representar todo lo almático, toda tendencia nuestra, todo capricho nuestro. Toda preferencia nuestra, toda avaricia nuestra. Pero cuando habla ahí de los pensamientos, habla de las ideas. Ya no solamente de un impulso natural, sino de algo que es más poderoso como son los pensamientos. Entonces, ahí está el aspecto emocional y el aspecto mental. Que son dos áreas que usa poderosamente el enemigo para seducirnos y arrastrarnos. Amados, esto es de suma importancia. De suma importancia, si usted ama a Dios. Si usted ama a Dios, usted va a amar la libertad que Cristo compró para usted. Usted no va a tomar esto ligeramente. Usted va a tomar con seriedad y con compromiso este mensaje. Porque el Señor pagó demasiado para hacernos libres. Para que ahora seamos esclavos. A libertad hemos sido llamados. No a esclavitud. Pero Jesús dijo, si elijo os libertad, seréis verdaderamente libres. Me gusta, me gusta ese adverbio, verdaderamente. Verdaderamente libres. Creemos que somos verdaderamente libres. Predicamos que somos libres. Cantamos en las canciones que Cristo nos libertó. Pero en la realidad, no estamos viviendo en la libertad de los hijos de Dios. La libertad que hemos recibido del Señor. Y eso hay que reconocerlo. Porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esto tiene mucho que ver con todos los temas. Lo que define y lo que nos motiva es el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe. Quiere decir, nos aprieta, nos obliga. Nos convence. Si yo valoro el precio que Cristo pagó por mi libertad. Para Él ser Señor de nosotros. Dice que los, Cristo murió y resucitó. Para que los que viven, ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso Pablo dice, no vivo ya yo. Porque ya mi vida no es mía. Mi vida le pertenece al Señor. ¿Cómo es posible que se haya pagado un gran precio por mí? Y yo estoy viviendo una vida barata. Entregándome a caprichos. Que son insignificantes en cierto sentido. Muchas veces. Otros serios. Porque dañan nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Pero debiéramos nosotros. Y esa es la intención del Espíritu con estos mensajes. Decidirnos por el Señor. Y decir, yo voy a tomar en serio esto. Yo seré solamente un esclavo de Cristo. Yo solamente seré siervo del Señor Jesucristo. Yo no quiero servir a dos señores. Yo tengo uno ya. No me va a seducir otra vez la serpiente. Porque ya Cristo venció la serpiente. Y la clavó en la cruz del Galvario. Jesús dijo. En Juan 3, 14. Jesús dijo. Que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cristo no es serpiente. Pero se hizo pecado por nosotros. Y la serpiente representa pecado. Y Cristo se hizo una serpiente en la cruz del Galvario. Se hizo una serpiente por nosotros. El que no tenía pecado. Se hizo pecado por nosotros. Eso es lo que significa. Entonces así como sucedió en el desierto. Que Dios como castigo mandó serpientes venenosas. Y miles del pueblo murieron por su rebelión. Entonces Moisés clamó al Señor. Y el Señor levantó. Dijo a Moisés. Levántate. Un asta. Pon banderas. Pon serpientes. Y todo el pueblo que vea la serpiente como si fuera una bandera. Ese será sano. Y todo aquel que miraba la serpiente. El símbolo era sanado. Es increíble que Dios para liberar al pueblo de la serpiente. Dios levantó una serpiente. Para que miren a la serpiente. ¿Cómo es posible eso? Pues sucede también así. Si usted lo muerde una serpiente venenosa. El antídoto para librarlo del veneno y de la muerte. Es el mismo veneno de la serpiente. ¿No es así? El veneno de una serpiente es el antídoto contra la serpiente. Los hospitales que están en lugares donde es serpiente venenosa. Tienen antídotos. Para cuando llegue alguien de emergencia. A inyectar la misma sustancia. Que lo estén venenando para contrarrestar. Cristo no tenía pecado. Pero se hizo pecado por nosotros. Y como fue la serpiente la que le picó al hombre. En el Edén. Cristo se hizo serpiente por nosotros. Y todo ahora. Todo aquel que mire. No al diablo. Sino al que sustituyó la serpiente. A ese que Moisés levantó. Para que lo miremos a Jesús. Para que usted sea libre de la mordedura de la serpiente. Esa es la salvación en Cristo Jesús. Esa es la liberación. Amados no es posible que tenemos el antídoto y no lo tomamos. No podemos ser enfermos que tenemos acceso a la medicina. Somos enfermos extraños. Como hablamos ayer de las cosas extrañas. Porque teniendo salvación vivimos en perdición. Teniendo verdad vivimos en mentira. Teniendo caminos andamos perdidos. Teniendo un pastor no andamos como oveja. No andamos como una oveja. Siendo libres andamos como esclavos. Porque no tenemos una conciencia espiritual. Y eso es lo que Dios quiere despertar en ti y en mí. Una conciencia espiritual. Que tú lo tomes en serio. Por ejemplo yo puse la ilustración tonta. De que hagamos un ejercicio. Pensé en el café. Porque el café es una bebida adictiva. Y es una bebida universal. Que se bebe en el mundo entero. Y que yo sé por qué he luchado con el café. Que es muy difícil dejarlo. Y Dios me dijo dile al pueblo. Que haga un ejercicio de voluntad. Y simplemente deje el café por algunos días. Algunos dijeron no pero Dios no prohíbe el café. Es que yo no te estoy prohibiendo el café. Ni Dios tampoco. No vengas con rejuegos. Dios te está diciendo. Que tú le vas a decir al café. No me gobiernas. Es eso nada más. Por una semana. No hace una semana. Y yo digo. Si usted no puede dejar una bebida por una semana. ¿Usted cree que usted va a dejar un adulterio? Una fornicación. Usted va a dejar la cocaína. Usted va a dejar la mentira. El refuego. Si usted no es capaz. De dejar una bebida tan tonta como el café. Eso es una prueba nada más. Y yo me di cuenta que muy pocos hicieron el ejercicio. Entonces nos sentamos aquí. Domingo tras domingo. Aleluya. Gloria a Dios. Saltamos. Brincamos. Pero no hay un compromiso con Dios. Y Dios te quiere llevar a ese compromiso. A ese compromiso. Porque si Dios te está diciendo. Gobiérnalo por una semana. Que tal que te diga como a mí. Que me dijo que lo dejara para siempre. Y que peleé tremendamente con eso. Y no porque Dios tenga algo contra el café. No, no. No es por eso. Es porque el café se adueña de nuestra voluntad. No oye. No oigo los aménes. Se adueña de nuestra voluntad. Pero puede ser que sea el postre. O el sueño. Porque algunos duermen más. No saben cuando se muera. Van a dormir bastante. Y es a veces el sueño. A veces es que comen mucho. No pueden parar. Hay muchas cosas. Amados. Que gobiernan nuestra voluntad. Programas de televisión. Que sabemos que no agradan a Dios. Por su contenido. Y peleamos. Y volvemos a lo mismo. Como dice que el perro vuelve a su vómito. Y la puerca a su sieno. Somos personas de hábitos. Caemos en lo mismo. Pero hay que decidirse. ¿Cómo tú crees que Dios se va a decidir a ayudarte? Si tú no estás decidido a que te ayuden. Dios te dice. Decídete por mí. Y ya yo estoy decidido por ti. Amén. Sabemos. Usted tiene que echar mano. Todo el tiempo. A la ley del espíritu de vida. En Cristo Jesús. La Biblia dice. Que la ley del espíritu. En Cristo Jesús. Nos ha librado. De la ley del pecado. Y de la muerte. La ley del espíritu. Es más poderosa. Que la ley de la carne. Ahora la pregunta a mí es. Si la ley del espíritu de vida. Que es la que usted recibe. En el hombre nuevo. Es más poderosa. Que la ley de la carne. Porque la carne. Está venciendo al espíritu. No tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos que vivir humillados delante del Señor. Humillados. Yo tengo mis luchas también. No son cosas morales. Pero a veces hábitos. Que a mí no me gustan. Que tiene que ver con la mayordomía. Como ministro. Muchas cosas. Y vivo delante del Señor. Y pero. Dios me enseñaba. A no engañarme. Dice. Tú tienes que comenzar. Por no engañarte. Porque si hay una atadura grande. Es el autoengaño. No. Eso no es tan malo. No. Eso no es así. No. Eso. No tengo dominio. No. El Señor sabe. No. Es que yo lo necesito. No. Es que me da dolor de cabeza. No. Tal cosa. Muchas mentiras. Por no decir. Me gobierna. Yo voy a decir. Me gobierna. Y necesito ayuda Señor. Dice. Te estás engañando. ¿Cómo vas a vencer? Si tú. Te estás engañando. Tú estás subestimando a tu enemigo. Si lo quieres vencer. Tú tienes que reconocer. Que él te está gobernando. Que te tiene el pie aquí. Han visto ustedes la ilustración. De Josué. Que tomaba a los enemigos. A los cinco reyes. Que ellos vencieron. Y le puso. Y le puso. El pie en la cabeza. La Biblia dice. Que hay que tomar a Satanás. Debajo de la. De la planta. En metros pies. Hay que pisarlo. Hay que reconocer. Y cuando yo estoy peleando. Con un hábito. Con algo que yo quiero vencer. Que entiendo. Que me roba tiempo. Para Dios. Que me roba comunión. Y yo estoy peleando. Yo no le. Dios me ha enseñado. A no decir. No señor. Tú sabes que yo. No, no. Yo le digo señor. Volví otra vez a la tontería esta. Dame la victoria señor. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti. No te voy a decir. Que esto. Que esto no está bien. Yo desapruebo eso. Como tú también. Así que. Dame la victoria. Porque yo no voy a engañarme. Esto no está bien. No estoy hablando de nada moral. Porque nosotros pensamos. Que lo único malo es. Lo que es pecado. No. Pecado puede ser cualquier cosa. Que te gobierne. Cualquier cosa. Que te gobierne. Ya es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque ya hay otro señor. En tu vida. Porque se está gobernando. Tu voluntad. Hasta la cual pertenece. A Cristo. ¿Me comunico? Amén. Si yo. Yo puedo decir. En mi día libre. Que veo muchas noticias. Si veo cualquier programa de televisión. Siempre cuidándome. Porque mire. Si tengo un control en la mano. O veo cualquier cosa rara. Y apago y paso. Y Dios sabe que es así. A mí nadie me está viendo. Pero yo tengo un Dios. A quien yo amo. Y le temo. Y yo puedo decir. Señor. Yo paso todo lo que no te agrada. No, no, no. Dice Dios. No se trata de pasar. Dar lo que no te agrada. Lo que es malo es. Que tú estés contribuyendo. Con Hollywood. Y toda la basura del mundo. Que son mis enemigos. Y que están envenenando al mundo. Con sus mensajes. Y tú estás colaborando. Pagando para ver eso. Y digo yo. Ay Señor. Toma serio de lo que yo pensaba. Dice Dios. No es que no lo veas. Es más que no verlo. Es rechazarlo. Es mandar un mensaje al diablo. Y diciéndole. Eso es basura. Y no va a pasar por mi mente la basura. Porque me he dado cuenta. Que no hay nada. Nada. Del hombre que se pueda ver. Aún una película. Lo más noble que hay. Y aparece una basura. Porque tiene que aparecer la basura. Porque el mensaje es para el basurero. Y un mensaje para el basurero. Tiene que tener basura. Entiendes. Ellos no piensan que hay millones de cristianos. Que no quieren ver eso. No subestiman. No quieren. Ellos prefieren que no vean los cristianos. Pero que el mundo entero vean la basura. Porque el propósito. Del que está detrás. Es destruir las mentes de los jóvenes. Y de los niños. Y la mente de los hombres. Entonces. Tú y yo somos la sal de la tierra. Y la sal. Es para preservar. ¿Cómo la sal va a estar corrompiendo? O contribuyendo. O pagando. Para que sigan envenenando al mundo. Esto es más serio. Amados. Ni yo ni nadie somos inocentes. Estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Ha llegado el tiempo de nosotros. Declarar en la guerra al diablo. Hay que decirle a Satanás. No, 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 no. Tú no me gobiernas a mí. Yo decido ver lo que yo quiero ver. Y lo que. Vieron ustedes el mensaje de ayer. Que las ovejas huyen. De todo lo extraño. Pues todo lo que hay en el mundo es extraño. Aunque usted lo conozca es extraño. Aunque usted vivió en el pasado. Usted dice. Yo no es extraño. Yo lo conocí. No. Todo lo que no es afín con Dios. Es extraño. Todo lo que no es de acuerdo a Dios. Conforme a Dios. Es extraño. Y hay que rechazarlo y vomitarlo. Es más serio esto. Esto es mucho más serio. Y yo le pido a Dios. Siempre Señor. Que yo no me engañe. Que yo no me engañe. Y saben como lo hago. Digo Señor. Yo no apruebo eso. Porque tú no lo apruebas. No comienzo. No. Que tú sabes. Que mira. Que es el único día. Que tengo libre. Que yo. Que que voy a hacer. Estoy cansado. No puedo dormir. Tengo una digestión lenta. Tengo que hacer algo. Me aburro en la casa. No. No puedo. Entre todas esas mentiras. Si quiero agradar a Dios. Buscaré la manera. De agradar a Dios. Y Dios me dará la manera. De agradarlo. Es serio amados. Es serio. Es serio. Si no tienes la voluntad. Entonces ríndete al Señor. Dile Señor. No he podido. Como le dije con el café. Cuando me pidió el café. Usted sabe la historia. Señor. Hasta bromeaba con Dios. Le decía. Yo no sé. Porque tú me lo estás prohibiendo. Porque tú no solo prohibías a nadie. Solamente a mí. No sé por qué me lo prohibiste a mí. Quizás me quería dar un ejemplo. Y yo bromeaba. Decía. Señor. Yo lo quiero dejar. Pero el café no me quiere dejar a mí. Y bromeaba yo con el Señor. El Señor estaba en serio. Y yo jugando con el Señor. Y saben ustedes. Como comenzó. Porque le dije al Señor. Ay. Cuando me tomaba el café. Señor. Si tú me preguntaras. Que tú quieres llevarte al cielo. Te diré una buena taza de café. Aunque tú le quites la cafeína. Así yo se decía bromeando. Parece que Dios me escuchó. No te vas a llevar el café al cielo. Hay algo mejor allá. Dios no prohíbe el café. Me lo prohibió a mí. Porque quería fortalecer mi voluntad. Y enseñarme lo que es una ofrenda. Porque así fue que vencí. Me dijo. ¿Quieres vencer? Dedícamelo como ofrenda. Y como se lo dediqué como ofrenda. Se me quitó el deseo hasta el día de hoy. Antes su aroma me seducía. Ahora me da, me da. Me huele mal. Porque Dios obró en mí. Nadie va a vencer por su propia fuerza. Tú vas a vencer con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu Santo dice. Dame tu corazón. Dame tu voluntad. No te engañes. Tú tienes que reconocer. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? No hubo una sola vez que Saúl dijo. Yo me equivoqué. No, que el pueblo quería las vaquitas. Para hacerte un sacrificio. Cuando Samuel le dijo a Saúl. Yo estaría allí en siete días. Y a propósito llegó tarde. Tengo un mensaje por ahí que se llama. ¿Qué sucede cuando Dios llega tarde? Porque llegó tarde. Que eso Saúl. El pueblo desertaba. Los silisteos amenazaban. Y como buen líder. Yo no puedo ir a un campo de batalla. Sin tener la bendición de Dios. Así que vamos. Tráiganme los holocaustos. Vamos a hacer el sacrificio. Y sin ser sacerdote. Se puso un hombre que nunca había hecho un altar. Y ese día lo hizo. ¿Saben por qué? Porque dos capítulos después dice. Y Saúl hizo un altar. Y fue el primero que hizo en su vida. Así que ese. Nunca había hecho un altar. Ahora quiero hacer un altar. Para ganar una guerra. Por favor. Y cuando llegó Samuel. Dijo que tú no llegabas. El pueblo desertaba. Los filisteos eran una amenaza. Tenía que hacerlo Samuelito. Siempre tenemos una excusa. Para engañarnos. Amados. Toma esto en serio. Yo te estoy diciendo. Cómo Dios me ha bendecido. Siendo leal a la verdad. A veces. En política. Hasta tengo que pedir perdón. Porque me pongo. Me enojo. Yo me enojo. Me enojo. Me enojo. Me enojo porque veo a gente. Siguiendo a un mentiroso. Engañador y delincuente. Y lo siguen. Y lo siguen. Y no importa que engañe. Y lo sigue. Y él dice. Yo le pego un tiro. Alguien en la esquina. Y votan por mí. Y es una gran verdad. Una gran verdad. Porque. Estamos mal de la cabeza. Nosotros amados. Yo en mi vida he votado dos veces. ¿Saben por qué? Porque Dios me enseñó a mí. En la democracia. En la democracia. El pueblo elige a sus gobernantes. Y si tú le das un voto. A cualquier político. Del partido que sea. Tú eres responsable. Por todo lo que haga. En los cuatro años. Porque tú lo elegiste. Y yo digo. Ay la cosa es así. Pues voy a tener mil cuidados. Para yo elegir a alguien. Es muy difícil. A veces. En todas las elecciones. Me pueden elegir entre el diablo y Satanás. Y yo no encuentro por cuál de los dos votar. Porque tengo el diablo y a Satanás. En estas elecciones. Tengo al diablo y a Satanás. ¿Qué voy a hacer yo? Pues voto por Cristo. O no voto. Porque yo no voy a ser responsable. De todas esas envergüenzadas. Que estén engañando al pueblo. El cristiano. Estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. Hay que comenzar a ver. Amados. Amados. Esto no es fanatismo. Esto es integridad para con Dios. Integridad para con Dios. Jesús dijo. Jesús dijo. Si la sal se descompone. ¿Para qué sirve? Si su propósito es. Es evitar la descomposición. Y ella misma está corrompida. Por favor. No me dialicen. Yo soy tan débil y pecador como tú. Pero Dios me ha enseñado. No. Te engañes. Llama al pecado por su nombre. Y cuando yo por dentro siento celo. Porque todo el mundo lo siente. Y me nace el celo. A veces. Tú sabes cómo es. Cómo que nacen las cosas. Yo le digo al alma. Alma. Eso es celo. Y el celo no es de Dios. Es de la carne. Así que. Yo puedo decir. No. Lo que pasa es. Y a veces estoy hablando. Evaluando a alguien. Y Dios me dice. Es una murmuración. Y yo puedo decir. No. Mi trabajo es evaluar. Como pastor. Pero Dios me acaba de decir. Que es una murmuración. Porque murmurar. Es hablar de alguien. Que no está presente. Según el diccionario. Entonces. ¿Qué hago yo? Reprendo el celo. Y le digo al celo. Celito. No me vas a gobernar. Ya. El Señor. Te desenmascaró. Dentro de mí. Y a mí me ha bendecido. Ser honesto con Dios. Y conmigo mismo. Sigo. Mis luchas siguen. No es que yo le he vencido. Pero ya comienzo a vencer. Identificando. Y desenmascarando. Las obras infructuosas. De las tinieblas. Porque David. Toda la vida. Seguió siendo débil. Pero fue el hombre. Conforme al corazón de Dios. Porque Dios. Sabe que todos somos débiles. A Dios no le preocupan. Nuestras debilidades. Sino la actitud del corazón. Hacia las debilidades. Sino la actitud del corazón. Sino la actitud del corazón. Sino la actitud del corazón. David cometió muchos errores. Más que Saúl. Pero se humillaba. Pedía perdón. Y decía. Yo he pecado contra el Señor. Ayúdame Dios. Contra ti. Contra ti. Solo he pecado. Echó lo malo delante de tus ojos. Crea en mí un corazón nuevo. Yo no voy a ofrecer holocaustos. Si tú me lo pidieras. Yo lo hiciera. Pero esto no se resuelve con sacrificios. Se resuelve con un corazón. Íntegro y genuino. Delante de ti. Un corazón que reconoce. Que ha pecado. Que ha fallado. Y que necesita humillarse. Delante de ti. Para recibir misericordia. Entonces. La diferencia. Entre un cristiano. Que tiene corazón de Dios. Y otro. No tiene que ver con. Que uno sea más débil. David. Como muchos. Hombres y mujeres. De Dios. Que tienen el corazón de Dios. Son más débiles. Que los que están atados. Pero viven ahí. Humillado. Aferrado a Jesús. A la sangre de Cristo. Señor es pecado. Señor esto no está bien. Señor dame la victoria. Señor. Siete veces cae el justo. Y vuelve y se levanta. Mi vida no es. Como la serpiente. Que se arrastra. Sino como Cristo. Que voló al cielo. Dame la vida. De la resurrección. Eso es lo que yo he aprendido de Dios. Con la Biblia. A humillarme delante del Señor. Yo llorando a veces le digo a Dios. Si yo mismo no me apruebo. Como voy a procurar que tú me apruebes. Dependo de tu misericordia. Y me arropo con el manto de Cristo. Y quiero aclararte. Que yo no practico el pecado. Yo no estoy hablando. De fonecación. De adulterio. De pornografía. De malos pensamientos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de mayordomía. Estoy hablando. Yo muchas veces digo. Como decía Nehemias. Un hombre como yo. Haciendo esto. Le van a hacer esto. No, 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 no. Y no porque yo me quería un superman. Porque Nehemias. Cuando dijo un hombre como yo. No estaba pensando que era la suerte. Estaba diciendo. Un hombre como yo. Que ha visto a Dios. Por más de 50 años. Y lo he visto. Y se me ha revelado. ¿Cómo voy yo a andar en una tontería como esta? Esto es una lucha de un recién convertido. Yo tengo 50 años en esto. Entonces. Un hombre como yo. No debe estar en tonterías. Lo que estoy haciendo. Es evaluando lo que he recibido. Para poder vencer. Lo que no he vencido. Y por eso. Yo voy a estar hablando hasta que me muera. En contra de la mentira. Para que usted aprenda a ser un hombre. Y una mujer de verdad. Y comience. Porque Dios me lo ha enseñado a mí. Si tú quieres ser un hombre de verdad. Celo. En la vida diaria. Con todas las cosas. No simpatice con políticos mentirosos. No le dé el corazón a un partido de béisbol. O a nada. Justificando lo que no es verdad. Comienza a practicar eso. Si tú mismo estás haciendo algo mal. Reconoce que tú estás mal. Y si el hermano tuyo. El amigo tuyo. Tu mamá. A esa gente. A esa persona que tú amas tanto. Que tú le agradeces tanto. Que ha estado contigo en los momentos difíciles. Y que te da regalos. El día que tú lo veas mal. No diga. Ay. Él no es tan malo. La verdad es que. Lo que pasa es que hay que entenderlo. No. Ese es un sinvergüenza. Y falló. Y se acabó. Es mi amigo. Le agradezco. Pero se equivocó. Está mal. Eso es injusto. Eso es incorrecto. Eso es una mentira. Porque de esa manera. Es que yo me libero. De la mentira. Diagnosticando. El hombre de la verdad. No le da el corazón a nadie. Sino a Dios. Y a la verdad. ¿Usted entiende eso? Comencemos a practicar las cosas. ¿Cuántas personas? Usted ve los documentales. De personas que siguen a pastores adúlteros. Ladrones. Mentirosos. Que lo han engañado toda la vida. Y eso. Y lo han probado. En una corte. Lo han probado. Que viven con niñas. Y todavía están defendiéndose. ¿Cómo? Hay que dar una pela. Desnudo. En la plaza. A todos los seguidores. De verdad. Honestamente. De verdad. Hermanos. De verdad. Porque está bien. Fue mi pastor. Me bendijo. Con su don. Pero. ¿Cómo voy yo? A ocultar la mentira. Para simpatizar por alguien. No amados. No. Al único que yo le creo. Sin razonar. Es a mi Dios. Porque sé que es perfecto. Amén. Una vez le dije a los hermanos. Hermanos. Hay hermanos que me bendicen a veces con regalos. Como ahora en el cumpleaños me dieron muchos regalos. Yo los recibí. Y gracias a Dios. Y te bendigo a ti. Pero el día que yo tenga que disciplinar. Te olvídate de regalos. Te voy a disciplinar. Olvídate de eso. Amén. No me va a sobornar con cohecho. Ni con regalos. Ni con saludos. Ni con caricia. Ni con honra. Yo soy un hombre de Dios. Me puedo equivocar porque los hombres se equivocan. Pero mientras el Espíritu Santo está en mí. Yo voy a tener una conciencia de lo que es correcto. Y de lo que es incorrecto. De lo que glorifica a Dios. Y aquello que lo ofende. Eso es lo que te estoy enseñando como maestro de Dios. La integridad para con Dios. Y comienza con tu interior. Comienza por ti mismo rechazando lo que el Espíritu te dice que está incorrecto. Aunque dura 10 años. 20. Con la debilidad. Pero identifica. Señor. No está bien. Señor. Tengo 20 años luchando. Pero no está bien. Señor. No me conformo a este siglo. Señor. No me voy a doblegar frente a esto. Señor. Sigo luchando. Señor. Sigo llorando en tu presencia. Me sigo lavando en la sangre de Cristo. Sigo resistiendo a esa debilidad. Pero no me voy a doblegar. Porque el día que tú dices me doblego. Ese día ya. Eres esclavo para siempre. Y Dios dice no te puedo ayudar. Porque ya te entregaste. Amados. Nos tiene que aprovechar el Señor. Cuando yo participo de la Santa Cena. Digo Señor. Que me aproveche este pan. Que me aproveche este vino. Así como cuando usted digiere un alimento. Que el cuerpo. Cuando usted digiere. Toma los nutrientes. Los nutrientes. Lo que el cuerpo necesita. Lo que es asimilable. Y lo asimila. Pero lo que es desechable. Hay una manera del cuerpo eliminarlo. O sea. Yo digo Señor. Si el pan y el vino. Representa a Cristo. Nada de Cristo es desechable. Así que me aproveche todo. Que al ingerir el cuerpo. Y la sangre de Cristo. Él vivifique todo mi interior. Y sea una vivencia para mí. En un rito religioso. En los últimos tres temas. Yo no he podido entrar. A estudiar. Y me guío por el Espíritu. Porque Dios me dice. Que hace con tantas enseñanzas. Si no se aplican. Hay que ser como la universidad. Teorías y laboratorios. Pues este es un laboratorio. Para que usted sepa aplicar la palabra. Y vivir de cada palabra. Que sale de la boca del Señor. Cada palabra. Y yo voy a seguir insistiendo. Porque es mi deber para con Dios. De lo que hemos recibido damos. De lo que hemos oído testificamos. Yo testifico de lo que recibo de Dios. Y a mí me ha ido bien en mi relación con Dios. Viviendo humillado. Bajo la poderosa mano de Dios. Como David todo el tiempo. Siempre reconociendo. Siempre engañándome. Sin engañarme. Señor no me engaño. Señor no me engaño. Señor no me engaño. Señor no estoy de acuerdo. Señor lucharé. Y soy. Soy sin misericordia conmigo. Digo no conmigo. Sino con la carne. Con la carne. Porque la carne no soy yo. Yo soy Cristo. Porque Cristo está en mí. Y yo en Él. Yo en Él. Y Él en mí. Si usted me pregunta. ¿Dónde está Cristo? Y yo te voy a decir. ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde tú estás? Bueno. Cristo está en la diestra del Padre. Y yo estoy allí. Cristo está aquí. Dentro de mí. Y vive en mí. Vive en mí. Y yo vivo en Él. Él está aquí en mí. Por el Espíritu. Y yo estoy en el hombre nuevo. Y ahí está Cristo en mí. Yo estoy donde está Cristo. Y ahora está por mí. En sustitución mía. La diestra del Padre. Y ahí estoy yo con Él. Sentado en lugares celestiales. En YouTube. Y tú también. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Yo puedo testificarte a ti. Que soy un hombre lleno de gracia. Y de misericordia. Dios me ama. Y veo. Y yo me pregunto por qué. Naturalmente. Si es gracia. No hay un por qué. Pero. A mí me ha ido bien con Dios. En mi relación. Porque Dios me ha enseñado con la palabra. Lo mismo que les he enseñado. Que nadie es fuerte por su propia fuerza. Y que la única manera de aproparse de la fuerza de Cristo es reconociendo lo que soy y quién es Él. Sin engaño. La Biblia lo dice muy claro. El que confiesa sus pecados. Alcanzará misericordia. Más el que lo oculta. No. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay que confesar. Y para confesar eso no es. Confieso Señor. No, no, no. Confesar es creer que yo estoy mal. Confesar de todo corazón. Y rebelarse contra la ley del pecado que está en usted. Y usted. Aliarse con el Señor para vencer eso. Esa es la vida cristiana. Constantemente. Dígale siempre Señor. Yo soy débil. Pero tú eres fuerte. Yo no puedo vencer. Pero Cristo venció en mí. No, no. Yo rechazo eso Señor en mí. No estoy de acuerdo con eso. Ni me voy a adaptar a eso. Porque ese no fue lo que yo recibí de ti. Y yo. Igual que ustedes. Estoy peleando. Pero hay que saber pelear. Y le estoy diciendo. Cómo ganar. No, no se trata de mí. Yo puedo hablar de David. Y de otros hombres de la Biblia. Que vivieron así. Simplemente yo he aprendido de ellos. Y estoy diciendo. Lo que sucede. Lo que me ha dado victoria con el Señor. Amén. Y a veces digo Señor. Cómo es posible. Tú deberías estar enojado conmigo. Y te veo sonriéndome. Y no entiendo. Porque yo estoy aquí confesando. Y yo me estoy. Y estoy aquí. Pensando que tú vas a mirar el rostro. Y es cuando tú más me bendices. Y más te acercas. ¿Qué está sucediendo Señor? Dice hijo. Primeramente que está a la derecha tuya. Y te cediendo por ti. Y segundo. Tu actitud. Hacia el mal. A mí me agrada. No que tú venciste. Sino. Que tú. No te doblegas al mal. Tú le estás aborreciendo. Y rechazándolo. Como yo lo hago. Estás reconociendo. Que tú me necesitas. Y estás pidiéndome ayuda. Abraham no tuvo que matar a su hijo. Desde que salió de su casa lo hizo. Cuando ya lo iba a hacer. Dijo Dios. Ya, ya. Yo no necesito que tú mates a tu hijo. Ni que me lo sacrifiques. Yo simplemente quería saber. Si yo tenía tu corazón. Y ya yo sé que tú me amas a mí. Más que a tu hijo. Así que. Quédate con tu hijo. Y con tu sacrificio. Y hablando de eso. Digo en el libro. Y el altar de Abraham. Se quedó sin ofrenda. Pero Dios se quedó lleno. Un pensamiento más o menos. No me acuerdo. Eso más o menos lo que quise decir. Estamos amados. Estamos. Tenemos que decirle Señor. Yo le declaro la guerra. A todo lo que quiera adueñarse de mi voluntad. Porque tengo que defender lo tuyo en mí. Y es que mi voluntad te pertenece. Amén. Eso fue lo que Cristo hizo. Señor. ¿Qué dijo Jesús en Hexamani? No se haga como yo quiero. Sino como tú quieres. El Señor me hizo meditar en el texto. De Jesús. El que quiere venir en pos de mí. El que quiere. Acuérdense. Que eso es lo que rige la voluntad. El querer. Y el hacer. Por eso Dios pone en nosotros. El querer. Por el hacer. Por su buena voluntad. Cuando piensan en voluntad. Piensan en dos cosas. El querer. Que por eso estamos hablando de los deseos. El querer. Como el hacer. Muchas veces queremos. El querer está en mí. Pero el hacerlo. Dice Pablo. No lo logro. Eso mismo es lo que estoy diciendo. Mi ejemplo que estoy diciendo. A veces yo estoy peleando. Peleando. No lo logro. Pero el Señor. Estoy peleando. No lo logro. Dice Dios. Para mí. Como si lo hubiera logrado. Porque tú le has declarado la guerra. Y tú estás encima. Y tú lo reconoces. Y tú. No, no, no. Eso es. Pablo. Dice. Ven. Escuchen lo siguiente. Amado. Escuchen. 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 Traten de entender lo que voy a decir ahora. No es necesario. Óyelo bien. Traten bien. Traten de entender. Para que no te confundan. Es una revelación. No es necesario. Tanto. Que tú venzas. Con tal. De que tú creas. Que Cristo ya venció por ti. Y que tú. No te doblegas. Frente al mal. Que ya Cristo clavó en la cruz. En otras palabras. Te lo voy a poner en un lenguaje. Que he dicho en otras veces. La Biblia. La Biblia. No, no. El diablo. No es necesario vencerlo. Porque ya Cristo lo venció. La Biblia dice. Resistir. Resistir al diablo. Y él huirá de vosotros. Y dice. Al cual resistir. Firmes en la fe. Entonces. Al diablo no hay que vencerlo. Sino resistirlo. Al pecado no hay tanto que vencerlo. Es resistirlo. Porque el pecado está en ti. Y yo no estoy diciendo que no hay victoria contra el pecado. Por eso dije que no te confundas. Y enfaticé. Lo que te quiero decir es una cosa. Ya Cristo lo hizo. Ahora Cristo lo quiere hacer en ti. Amén. Y para. Para Cristo hacerlo en ti. Tú tienes que reconocer. Que el pecado está en ti. Pablo lo decía. El pecado está en mí. Yo. Algunos saben. Algunos idealizan tanto. A Pablo. Y a los. A los siervos de Dios. Que hay autores que dicen. Que Pablo no estaba hablando de él. Estaba hablando de. De otros. No de él. ¿Cómo que no está hablando de él? Que Pablo también tenía sus batallas. Él lo decía. Yo quiero hacer el bien. Pero en cuanto a una ley. Que está dentro de mí. Pero él decía. Según el hombre interior. Me deleito en la voluntad de Dios. Quiere decir. Cuando yo vivo en el Espíritu. Yo me deleito en la voluntad de Dios. Cuando. La carne toma lugar en mi vida. Entonces. Yo me doy cuenta. Que la carne me quiere gobernar. No significa que gobernaba Pablo siempre. Pero. Pero lo sentía. Eso se siente. La batalla se siente. O no se siente. Entonces. Escuchen. Lo importante para Dios. Es nuestra actitud. Hacia el mal. Nuestra actitud. Y yo no estoy diciendo. Que no hay que vencer. Al pecado. Y a la debilidad. Estoy diciendo. Que si tú no puedes. No has podido. Entonces. Tienes que vencer. Primeramente. Apropiándote de Cristo. Segundo. Viviendo en el Espíritu. Y tercero. Pidiendo la ayuda de Dios. Y de Cristo. Reconociendo. Que el mal está en ti. Pero si tú te engañas. No, no. No está pasando nada. Yo estoy bien. Eso no es nada. Esa es el síndrome de Adán. Que lo predicamos una vez. Adán. Cuando Dios va a confrontarlo. ¿Dónde tú estás? Comenzó. Con las defensas psicológicas. Oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo. Porque estaba desnudo. Que terrible. Diciéndole adiós. Que tontería. Y mire. Dios lo trató como un semejante. Y Dios le dice. Óyeme. ¿Y quién te dijo a ti? Que tú estabas desnudo. Porque tú tienes muchos años desnudo. Y se te ve todo. Y no te ha tapado con ninguna hoja. O sea. ¿Qué te pasa a ti? ¿Desde cuándo yo. Desciendo al huerto. Y tú te tapas. Siempre que hablamos. Tú estás desnudo. Entonces. Ahí. Fue fácil de saber. Lo que estaba pasando. Por esa respuesta. Oí tu voz en el huerto. Y tuve miedo. Y dice. ¿Cómo que tuviste miedo? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Acaso comiste del árbol? Ya. Entonces. Y dice. Sí. ¿Para qué? Fallé. No. La mujer que me diste. Y después le preguntan a la mujer. La serpiente me engañó. Y le preguntan a la serpiente. ¿Y tú qué dices? Bueno. Tú me tiraste del cielo. Así que la culpa la tiene Dios. Ustedes han oído eso un montón de veces. No te hice nada nuevo. El asunto no es que usted lo sabe. El asunto es que no lo practicamos. O acaso usted nos dice todos los días. Todos los días decimos lo mismo que Adán. Echemos la culpa al ambiente. A la mujer. A la esposa. Al hijo. Al trabajo. Al cansancio. A la falta de sueño. Siempre estamos inventando. Para no reconocer. Estoy fallando. No estoy bien. Esto no está correcto. Miren. Si usted quiere criar bien a sus hijos. Comience a representar a Dios con la verdad. A su hijo no le importa tanto que usted sea débil. Le importa que usted sea un hombre de integridad. Y yo lo he visto eso en la realidad. Lo he visto en eso. Mi hijo mayor está apartado del Señor. Él dice que es ateo. Yo no creo que haya ningún ateo. Es una mentira para escapar de Dios. Y de la responsabilidad con el Creador. Desde que él era niño. Yo le decía. Si tú quieres ser amigo de Dios y mío. Háblame con verdad. Si mataste a uno. Dice papi le di un balazo en la cabeza. No me venga con cuento. Que me provocó. No, no. Dime la verdad. Y tú serás mi amigo. Y un día. Te habían oído esa historia hace muchos años. Pero debido a que se les olvidó. Y algunos no lo han escuchado. Sucede que yo tenía que ilustrar un sermón. Era sábado. Porque allí se adoraba el sábado. Y yo tenía. Yo estaba poniendo en un proyector. ¿Vía positiva? Día. A mí me olvidé. Tengo tantos años que eso no se usa ya. Como la primera computadora que se inventó. Usted es como un carretel que se pone. Que se pone en la vista al revés. Y se proyecta ahí así. Y yo tenía todo arreglado de acuerdo al sermón. Y mi hijo. Yo tenía un montón. Yo estaba seleccionando. Y mi hijo viene. Y me dice. Papi. Película. 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 Qué lindo la película. Película. Yo dije. Sí, sí. Pero no me toque esto. Porque yo estoy ordenando esto. Y él mirando. Yo lo dejé que mirara ahí. De las que yo no estaba usando. Pero a mí me dio voluntad de ir al baño. Y ahí yo tenía todo armado. Y le dije. Mi hijo. Voy al baño. Por favor. Por favor. Puedes tocar todas las que están acá. Pero no toques las que están ordenadas. Porque ya yo las tengo ordenadas. Vistas para el mensaje de hoy. Sí, sí. Papi. Sí, sí. Y me fui al baño. Cuando vine. Como yo soy bien cuidadoso. Le digo. No tocaste. No, no, no. No le he puesto la mano. Ok. Está bien. Gracias, hijo. Muy bien. Me fui. Y cuando estoy predicando. Y proyectenme. Y proyectan ahí. Todos estaban al revés. No había una derecha. Y de madre mía. Imagínense. Ese emoción se volvió nada. Porque todo estaba en una ilustración. Y todo el mundo. Y yo. Eso fue mi hijo. Y la gente se reía. Y yo lo cogía chiste. Y bueno. Y comencé a decir con. Espontáneamente muchas cosas. Pero bueno. Al final de cuentas. No pude hacer lo que yo quise hacer. Bueno. Llegamos a la casa. Y yo lo llamo. Y pues ven conmigo. Papi, papi. Ven conmigo, hijo. Ven conmigo. Tenemos una cuenta pendiente. Porque ella se dio cuenta de lo que pasó. Y lo llevo a la habitación nuestra. O sea. De mi esposa y yo. Y digo. ¿Sabes lo que hiciste? Sí, papi. Sí, sí. Forgive me, please. Forgive me. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué me mentiste? Ay, perdón. Me mentiste. Hijo. Yo te dije. Que no tocará eso. Y después que vine. Te pregunté. Si lo hiciste. Si tú me hubieras dicho. Sí, papi. Yo lo hice. Yo hubiera tenido tiempo para arreglar las cosas. Desobedeciste. Y segundo. Me mentiste. Y mira el lío que me metiste públicamente. Yo estaba comenzando en ese tiempo. No como ahora que tengo mucha fluidez. Así que. Era un lío para mí. Y más en aquel contexto que era diferente. Entonces, digo. Lo que hiciste. Merece un castigo. Ay, perdóname. Y yo comienzo a quitarme la corre. El cinto. Y por favor, please. Perdóname. Y entonces. Yo tomo la corre. La doblo. Y le digo. Yo te voy a perdonar. Pero alguien tiene que pagar. El error que tú cometiste. Porque. En Dios. El perdón no es borrón y cuenta nueva. Cristo pagó en la cruz. Nuestros errores. Y yo comienzo a quitarme la camisa. ¿Qué va a hacer, papi? ¿Qué va a hacer? Tranquilo, hijo. Tranquilo. Me quito la camisa. Me quito la camiseta. Y me quedo desnudo ahí para arriba. Y le doy la correa doblada. Y le digo. Tú me vas a golpear a mí. Fue peor eso para él. A mí no, no, no. Si tú no me pegas. Te pego yo a ti. Tú tienes que decidir. Porque lo que tú hiciste. Desobedecer y mentir. Trajo una consecuencia terrible. Así que tienes que. Alguien tiene que pagar el error. Y yo estoy decidiendo que tú no lo vas a pagar. Sino yo. Así que tú me vas a golpear. No, no, no. Fue una tortura para él. Pero lo vas a hacer. O si no, te pego yo a ti. Entonces me pongo yo de espalda. Y él comienza. Y digo yo. Y yo le dije. ¿Tú crees que fue eso lo que tú? Que eso es lo que tú te mereces. Pégame duro. Dame fuerte. Si no lo voy a hacer contigo. Y comienza. Un poquito más. Gloria a Dios que era un niño. Si hubiera tenido 15 años. No le digo que haga eso. Bueno, pero. Con toda tu fuerza. Y él seguía con toda mi fuerza. Pero él lloraba más que yo. Porque para él fue muy impresionante. El asunto. Entonces ahí me detuve. Y comencé a hablarle de Cristo. Que Cristo. Fue desnudo a la cruz. Y lo castigaron por nosotros. Bueno. Y le hablé de Jesús. Espero que eso. Este sembrado en su corazón. Porque un día les pregunté. Y me decía. Si yo me acuerdo. Yo sé que. Pero me senté con él. Y esta es la verdad. Le dije. Hijo. Si hay algo que Dios aborrece. Es la mentira. Y yo he aprendido algo de Dios. Y es ser enemigo de la mentira. Hace muchos años de eso. Tengo. Un año. Con este asunto. De lo que hacer. Un hombre de verdad. Y le digo. Si tú quieres tener una buena relación con Dios. Y conmigo. Si tú matas a alguien. Dime que lo mataste. No me digas con mentiras. Porque vamos a tener problemas. ¿Y saben qué? Mi hijo está inconverso. Pero yo me he dado cuenta. Porque en ciertas cosas lo he tratado. Que ama la verdad. Y mira la prueba. Cuando él tenía como 13 o 14 años. Son las 9 de la noche. Y el muchacho no aparece. Las 10. Y no aparece. Yo comencé a preocuparme. Le pregunto a mi esposa. Mi esposa tenía un sueño. Se fue a dormir. Y me quedé yo ahí. Como un guardia. Nunca había hecho eso. Tenía como 13 o 14 años. Eran las 10 de la noche. No aparecía. Y yo daba la vuelta. De aquí para allá. De allá para acá. Las 11. Dios mío. Tendré que llamar a la policía. Se desapareció el muchacho. Las 12. Y yo. Dios mío. ¿Qué es esto? Estaba yo preocupadísimo. Como cerca de la una de la mañana. Aparece el muchacho. Por la puerta. Amados. Mi papá decía. Que a un niño. Se le castiga con el cinto. No con la mano. Pero cuando mi hijo llegó. Yo estaba tan enojado. Que le pegó un bofetón en la cara. Y le dije. ¿Cómo es esto? Yo aquí me estoy muriendo de angustia. Tú desapareces. No sabemos dónde tú estás. Y él. Y le dije. Entonces. Le hago la pregunta. ¿Dónde estuviste? Y me dice. Estaba en la casa. De unos amigos. Que había un baile. ¿Un baile? ¿Desde cuándo tú bailas? ¿Saben qué? ¿Saben qué yo hice? Me abracé. Lo abracé. Y comencé a llorar en su cuello. Y él estaba asustado. Porque no entendía. ¿Por qué yo lloraba? Y yo le dije. ¿Sabes por qué lloro? Porque me dijiste la verdad. No te voy a castigar. Y llorando. Le dije. Perdóname. Que esté de un bofetón. Y me duele. Haberte golpeado. Sin cuestionarte primero. Porque si no te hubiera dado. La primera vez. Y tú me dices la verdad. No te hubiera dado el bofetón. Porque por decir la verdad. Tú mereces el perdón. Un abrazo. Un beso. Y vete a dormir. Porque me dijo la verdad. Todo cambió. Y eso me indicó a mí. Que lo que. Aquello de niño funcionó. La verdad. La verdad. La verdad. Cuando él escribía. Estaba en ejército. Escribía. Su mamá decía. Mi papá es un santo. No lo crean ustedes. Pero decía. Mi papá es un santo. Y siendo ateo. Un día. De los padres. Me envía una tarjeta. Que la guardo. Y me dice. Papi. Si alguna vez. Buscar evidencias. De la existencia de Dios. Solamente tengo que mirar tu vida. Que yo todavía estoy. Y yo no sé. Yo dije. Que este muchacho. Que es lo que se le ha ocurrido. Porque eso la verdad. No lo puedo asimular. Hasta el día de hoy. Amados. No me idealicen. Yo soy un hombre. Simplemente te estoy tratando. De explicar. Que la verdad. Funciona. Y penetra. La verdad. Seguro que mi hijo. Vio debilidades en mí. Pero no vio mentiras. En mí. Saben. Saben. Que yo le dije a mi hijo. Yo le decía. A mi hijo. Dime una cosa. Escúchame. Cuando. Cuando mi hijo se declaró ateo. Yo lo. Yo fui. Y llevo a un restaurante. A comer. Y lo confronté. Y yo le dije. Hijo. Dime la verdad. En que yo he fallado. No papi. En nada. Escúchame. Yo no quiero escuchar cosas lindas. Yo quiero escuchar la verdad. Ya yo no puedo volver atrás. Lo que hice mal. Lo hice mal. Y ya no puedo volver atrás. Pero yo soy pastor de pastores. Y le puedo decir a los pastores. No hagan eso. Porque a mí eso me hizo daño. Dime la verdad. Yo quiero saber. La verdad. La verdad. Quiero la verdad. Quiero la verdad. Porque yo no quiero que. Vivir en engaño. Ni que tú vivas en engaño. Y después de mucho insistir. Me dijo. Me dijo. Me hubiese gustado tener más tiempo contigo. Y yo le dije. Hijo. Perdóname. Por mi trabajo. No te di el tiempo que yo hubiese. Gustado darte. Entonces yo le dije. Acuérdate que. Siempre el lunes. Estaba contigo. Cuando tu mamá estudiaba. Yo te llevaba a la escuela. Yo jugué contigo. Yo me revolcaba contigo. Jugaba a béisbol contigo. Tú fuiste dos veces a Disney World. Porque yo te llevé. Y nos llevamos de vacaciones. Dos semanas. En la iglesia donde estábamos. Y íbamos y disfrutábamos. Pero creo que todavía no te di. El tiempo que. Hubiera sido justo para ti. Pero te voy a pedir algo. No leches a la cura. Culpa al ministerio. Porque yo era ministro. Antes es tu nacer. Y la culpa no la tiene el ministerio. La tengo yo. Si te fallé. La culpa es mía. Y entonces él me respondió. Me dijo. Papi no se trata de tiempo. Me diste mucho tiempo. Lo que yo quería. Era calidad de tiempo. Y ahí le dije. Cierro esto y terminamos. Le dije. Hijo ya eso es superior. Me declaro culpable. Y espero que tú digas cuál es mi sentencia. A mí me ha ido bien con la verdad. No me escondo de ella. Y eso es lo que yo te doy. Lo que he recibido del Señor. Por favor. Esta es una historia. Que puede hacer que tú me idealices. No me idealices. Lo que estoy diciendo es que la verdad. Te hace libre. Que la verdad. Agrada a Dios. Que la verdad. Te libra a ti. Del mal. La verdad. ¿Quieres alcanzar misericordia? Sé una persona de la verdad. Habla con tu hijo de la verdad. O sea. Tú sabes. Tú sabes por qué. La cosa que más ha impactado a mi hijo. Porque se lo ha dicho a su mamá. Y me lo ha dicho a mí. Me dice. Mi papá es un hombre humilde. Y yo digo humilde. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que yo fallaba. Le pedía perdón. A veces con lágrimas. Le decía. Hijo. Te juzgué mal. Porque a veces me dice. Tú hiciste tal cosa. Y no lo hagan ni hablar. Y después veía que él. Que lo estaba culpando por algo que no era verdad. Y entonces cuando yo veía que yo lo estaba acusando injustamente. Entonces era yo que lloraba. Perdóname. Te fallé. Te juzgué mal. Y entonces para él. Es un hombre impactante. Que yo el papá que lo disciplinaba. Yo le pedía perdón. Y no fue una vez ni dos. Constantemente que me equivocaba. Lo abrazaba. Perdóname. Te juzgué. Antes de tiempo. ¿Saben por qué hacía eso? Porque yo soy bueno. No. Porque oía la voz del Espíritu Santo. Que me decía. Fuiste injusto con tu hijo. Enmiende el error. ¿Y cómo se enmienda? Pidiendo perdón. ¿Por qué no crean ustedes que yo? Porque no, no era. Hermanos. El que tiene el Espíritu de Dios. Oye la voz del Espíritu. Yo quiero. Yo soy testigo que el Espíritu. El Espíritu habla. Óyelo bien. El Espíritu habla. El que es de Dios. Oye al Espíritu. Y yo me siento reprendido cuando algo está mal. A veces yo me voy a acostar. Y estoy ya. Señor te doy gracias. Y oigo la voz de Dios que me dice. Hablaste de fulano y lo murmuraste. Y a mí no me gusta esto. Ay Señor perdóname. Y hasta que yo no sienta paz. De que Dios me perdone. Yo no me voy a acostar. Porque Dios me está diciendo. Murmuraste. Yo no Señor. Tú sabes. Yo estaba evaluando. No, 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 no. No, el Dios del cielo me dijo. Murmuraste. Yo fui donde un pastor una vez. Fui como dos veces. Pero una de las veces que fui le dije. Vengo a pedirte perdón. ¿Y por qué? Bueno porque yo te murmuré. Y se quedó así porque asombrado. ¿Y con quién? Yo estaba con fulano, fulano, fulano. Y hablé de ti. Y él estaba asombrado así. Y entonces dice. ¿Qué dijiste de mí? Y cuando yo dije lo que dije de él. Que era una tontería. Para él. Y él dice. No dijiste nada. Radame, tú eres mi hermano. Tú puedes decir eso de mí. Tranquilo, no pasa nada. Digo yo. Yo estoy pidiendo perdón. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo. Que estaba incorrecto. Que yo te murmurara. Así que si para ti no es nada. Para mí lo es. Porque ya me reprendió el Espíritu. Es fácil ir donde una persona. No es fácil. Amados, miren. Una vez. Dos compañeros. Hace muchos años. Vinieron a mí. Me dijeron. Mira. Fulano de tal. Un pastor que. Que. Con quien yo caminaba. Fulano de tal. Tuvo en tal país. Y tuvo una conducta. Muy impropia. Hablo de esta. De esta manera. A dos. Esposas de pastores. ¿Sabes? Esta familiaridad. Y tuvo de muy mal gusto. Y. Nosotros podemos ir donde ir. Reprenderlo. Y hablarle. Pero creo que. Tú tienes el corazón de él. Y tú puedes. Y tú puedes. Llamarle la atención. Y yo dije. Óyeme. Yo no estaba presente. ¿Cómo voy yo a. A salir. A decir que me dijeron. Dice. Hazlo. Porque nosotros podemos ir. Porque nosotros. Estábamos en la actividad. Ve tú. Wow. Para mí fue algo. Bien complicado. Y yo dije. Pero. Asumí la responsabilidad. Llamo a este siervo de Dios. Y le digo. Mira. Fulano. Yo supe. Esto. Esto. Y esto. Ay. Y aunque no. No era una cosa. Pero. Usted estaba diciendo. A una mujer. Mira que linda tú estás. Tal cosa te queda bien. ¿Sabes? Cosas. Que no. Un ministro no debía hacer. Cuando. Yo estoy esperando. Que reaccione. Y me mande al infierno. O que se defienda. Amado. Ese hombre. Me miró. Y me dijo. Arada. Yo lo hice. Y se tiró al piso. Frente a mí. Y me dijo. Ora por mí. Y pídele perdón. A Dios. Por mí. Y me dijo. Amados. Ese hombre. Subió al cielo. Ese día. Delante de mi vista. Subió al cielo. Si antes lo amaba. Y lo respetaba. Ahí. Ahí fue más. Yo dije. Un hombre que sea capaz. De reconocer. Y tirarse al piso. A pedir ora por mí. Porque yo fallé. No, no, no. Yo me tiré con el orejo. Yo lo quería levantar y abrazarlo. Y lo abracé. Le dije. Así se obra. Yo quisiera obrar así. Cada vez que me llama la atención. Amados. La verdad. La humildad. El fruto del espíritu. Ve. Él falló. Yo fallé. O sea. Fallamos todos. El asunto es. ¿Qué hacemos cuando fallamos? ¿Cuál es nuestra actitud? Dañamos la relación con Dios. Y con nuestros hermanos. Defendiéndonos tanto. Algunos. Andamos buscando abogados que nos defiendan. Y vamos donde el anciano fulano. Mira. Mi esposa tal cosa. Y mira. Mi esposa tal cosa. Y el otro. Mi esposo tal cosa. Y dividimos a todos los ancianos. Porque cada uno se inclina hacia uno. Es al otro. Porque cada uno cuenta su historia. Eso se resuelve tan sencillo. ¿Sabe el poder que tiene la confesión? ¿Sabe las veces en mi casa que yo he pedido perdón. Aún creyendo que soy inocente. Porque si yo estoy con mi esposa discutiendo un asunto. Y veo que no. Que no avanza. Ella cree que está bien. Y yo creo que estoy bien. Y estamos como esos mamíferos. Mamíferos. Con que tienen cuernos ahí. Peleando. Yo me doy cuenta. Esto no está avanzando. Amor perdóname. Perdóname. Reconoce. Sí, sí, sí. Me equivoqué. Y yo puedo decir que no me equivoqué. Pero pido perdón. Y usted dice. Pero está hablando mentira. No. No, no, no. Cristo llevó mi culpa. Yo llevo la de mi esposa. No hay problema. O sea. ¿Cuál es el problema? Y un beso se acabó. Y se olvidó eso. Ya. ¿Cuál es el problema? O sea. O sea. Voy a dañar la relación con una persona con quien tengo un pacto. Que duermo con ella. La amo. Toda la vida por una tontería. Pi, pi. Me tiro al piso. Ahora por mí se acabó el asunto. Ya. Amados. Para pelearse necesitan dos. Para reconciliarse uno. Que pida perdón. Sé tú ese que pide perdón. Y se acabó. Pero perdón de corazón. No de mentira. Porque cuando yo me humillo. Bueno. Miren. Amados. Y usted. Miren. Eso es más profundo que lo que estoy diciendo. Porque eso me lo enseñó Dios a mí. Dios me dice a mí. Constantemente. Oye. Lo bien. Tú no eres. Tú no eres. Inocente. Porque no pecaste. Tú eres culpable. Aunque tú no peques. Señor. ¿Cómo es eso? Porque tú eres pecador. Y el pecador. Debe pedir perdón. Porque es pecador. No cuando peca. Sino porque es pecador. Porque por ser pecador. Ya tú ofendes a Dios. Por ser pecador. Entonces. Si yo soy pecador. Y yo creo. Yo creo. Porque cuando yo digo. Que creo que soy inocente. Con relación a mi apóstol. No significa que yo soy inocente. Significa que yo creo. Que tengo la razón. Que yo creo. Pues para que no haya duda. Yo me declaro culpable. Pido perdón. Y le digo. Señor. Me equivoqué. O no me equivoqué. Prefiero ser humilde. Y pedir perdón. Porque al final de cuentas. Lo más común. De los humanos. Es equivocarse. Se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe las veces que yo he pedido perdón? Siendo inocente. Le voy a decir un secreto. Así es que yo resuelvo mis problemas. Con la gente. Cabezona. Que no oye nada. Me declaro culpable. Inmediatamente. Está bien. Yo te perdono. Está bien. Gloria a Dios. Yo fui a la ciudad de Nueva York. Enviado por Dios. Y sacrifiqué la iglesia por ir. Y me di. Me di. Aquí me decían. Pastor. Tú no se estás abandonando por ir a la ciudad. Y ahí no hay nada que buscar. Pero Dios me envió. Y cuando Dios me dijo. Sal de la ciudad. Porque allí no se está cumpliendo el propósito. Me salí. Y todos esos hermanos. Que yo amo tanto. Se me volvieron en contra. Los bendije. Algunos les mandaba ofrenda. Cuando necesitaban ofrendas. Para algún proyecto. Para algún proyecto. Me comporté como. Como es digno de Dios. Y me pasaba llorando. Entonces. Cuando llegó un momento. Les pido perdón. Hermanos. Perdónenme. Porque yo me. Yo sé que yo. Irme de la ciudad. A ustedes. Les lastimó mucho. Me humilló. Y me fui. Pasaron muchos años. Hicieron una reunión. A nivel de ciudad. Y yo dije. Bueno. Esto es positivo. Comenzaron a hablar del pasado. Otra vez. Así que. En el pasado. Estaba que yo. Me había retirado de la ciudad. Y a ellos. Se les dolió mucho. Que yo me fui. Pero yo me fui. Porque Dios me dio. Que me fuera. Entonces. Una vez más. Les dije. Hermanos. Si ustedes creen. Yo no voy a pedir perdón. Por las profecías. De la ciudad. Porque yo ofendería a Dios. Pero. Por todo lo que ustedes. Piensen. Que yo fallé. Porque. Seguro que fallé. Perdónenme. Entonces. Ya. Yo había superado. La crisis. De esa enemistad. Contra mí. Y entonces. Llego a mi casa. Y se me metió. Una depresión. Por semanas. Y le digo. Señor. ¿Por qué estoy tan deprimido? Dice. Porque te declaraste culpable. Siendo inocente. Y por eso. Te sientes mal. Y yo le dije. Pero Señor. Si ellos no tienen. La capacidad. Para decir. Que se equivocaron. ¿Alguien tiene que decirlo? Porque ellos no tenían. La capacidad. Para decir. Nosotros. Le fallamos. Al Señor. Señor. Yo decía. Le hemos fallado al Señor. Yo le fallé al Señor. Porque nos mandó a hacer una cosa. Y no lo hicimos. Y yo me incluía. Pero ellos no. Ellos no hicieron nada malo. Pues. Yo si lo hice. Perdónenme ustedes a mí. Cuando alguien. No tiene la capacidad. Para pedir perdón. Pídalo usted por él. Porque Cristo. Lo hace por usted. A la diestra del Padre. ¿Acaso Cristo era culpable? No. Pero se hizo culpable por ti. ¿Por qué no me puedo hacer culpable por el hermano? Eso no es estrategia para salir de un problema. Eso es reconocer que yo soy pecador. Que yo fallo. Y escúchenme. Aunque yo estoy pensando que yo no he fallado. Posiblemente yo ser culpable en esa conversación. Simplemente yo en mi juicio pienso que no fallé. Y para Dios fui yo el que fallé. Y como yo no sé cómo juzga a Dios. Me declaro culpable. Porque yo soy culpable. Aunque no sea culpable. Aunque siempre casi soy culpable. ¿De dónde están mis hermanos y hermanas? ¿Entienden? ¿Me comunico bien? Entonces. Llévense ese consejo. Si queremos ser libres. Confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y librarnos de toda maldad. ¿Y qué pasa? El humilde alcanza misericordia delante del Señor. Y el satanás se retuerce. Cuando usted hace. Ay no lo logramos. Demonio. No lo logramos. Volvamos de nuevo. Y no podemos con este hombre. Con esta mujer. Este hombre siempre está. Siempre está humillado. Siempre está. Que está quebrantado todo el tiempo. Llorando en la presencia todo el tiempo. ¿Cómo lo vamos a vencer? Si el mismo Dios. Dios. Dios no apaga un pábilo que humea. Dios no quiebra una caña cascada. Y cuando tú estás en el suelo doblegado. Dice Dios. ¿Cómo lo va a dar un batazo a alguien que ya está en el suelo? Cuando tú te declaras culpable. Ni el diablo puede contra ti. Porque el mismo Dios. Mira lo que dice la Biblia. ¿Saben quién es el helión? ¿Quién es el helión? El altísimo. A la Biblia le dice el alto. El helión. El sublime. El que habita en la eternidad. Cuyo nombre es el santo. Que nunca ha pecado. Cuando ve a alguien quebrantado. Dice que él baja de lo más alto. Y baja de su santidad. Y se baja para vivificar el espíritu de los quebrantados. Dale un aplauso al Señor. Tú quieres ver a Dios humillado contigo. Humíllate. Tú quieres ver el alto bajarse. Baja al altísimo. El helión a tu vida. Reconociendo lo que eres. Aleluya. Así triunfaron todos los hombres de Dios. En la Biblia. No estoy predicando algo que. Una novedad que yo inventé. No, no. Yo he aprendido de ellos. Dios me ha enseñado con ellos. Con su palabra. Y eso es lo que enseño. Y pido a Dios que me siga ayudando. Porque el corazón es duro. El orgullo está a la puerta. No es fácil. Pero con Cristo todo se puede. Denle un aplauso al Señor. Amén. Yo también voy a aplaudir. Aleluya. Amén. El Señor nos dio una práctica hoy. Dejó a un lado una vez más el estudio. Para hablarnos directamente al corazón. Vamos a orar. Padre bueno y santo. Justo. Verdadero y fiel. Gracias. Tú hablas a tu pueblo. Dios mío. Tú nos has enseñado. Que cuando tú hablas. Dios mío. Hay esperanza. Cuando tú hablas. Es porque tú estás contento. Porque todavía. Hay gracia para nosotros. Cuando tú callas. Entonces. El asunto es serio para nosotros. Como en el tiempo. De Elí. En el tiempo de Samuel. Que por los pecados de los sacerdotes. Dice que la palabra de Jehová. Escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Aquí hay. Visión. Señor. Con mucha frecuencia. Y por eso te damos gracias. Porque todavía se oye tu voz. Exhortándonos. Enseñándonos lo correcto. Enseñándonos tus caminos. Padre. Ayúdanos. A no ser rebeldes. Al llamado divino. Todos somos iguales. Pecadores. Todos somos adánicos. Señor. Pero tenemos un hombre nuevo. Dentro de nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo. Y tú quieres que vivamos. En el hombre nuevo. En el Espíritu Santo. Siempre con humildad. Con reconocimiento. Buscando la ayuda del Espíritu. La ayuda de Cristo. Dependiendo de su misericordia. De su gracia. De su vida sin pecado. De su muerte vicaria. De su poderosa resurrección. De su mediación a tu derecha. Gracias. Oh Dios. Permite que. Esta no sea. Palabra. O comida. Señor. Que se bota. Sino comida. Que se aprovecha. El que es de Dios. La palabra de Dios. Oye. Ayúdanos. Señor Dios. Y te damos gracias. Permite que salgamos de aquí. Con la decisión. Y la determinación. De no ser esclavos. De nuestros deseos. De nuestras vanidades. De nuestros pensamientos. Ni tampoco de nadie. Que nos rodee. Ni mucho menos de los demonios. Sino que vivamos. Para Cristo. Señor. Gracias. Te damos. Somos libres. Y viviremos como tales. Gracias. En el nombre bendito de Jesús. Oro. Yo oro por ti. Mi hermano. Y mi hermana. Y lo mismo que pido para mí. Para mi vida. Y para esta congregación. Pido para ti. Que el Dios bueno. Generoso. Y fiel. Tome esta palabra. La siembre en tu corazón. Y que dé fruto. Para vida eterna. Que Dios te dé la victoria. En esta área. Y que tu voluntad. Sea siempre del Señor. Que tú no seas esclavo de nadie. Sino siervo del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y te dé la victoria. En Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Este ha sido su programa. Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros. Escríbanos al PO Box 70. Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web. www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!